Bien amigos, volvemos ya en la parte final de Idioma Deporte por el día de hoy, como siempre bien agradecidos. Con todos ustedes por el cariño y el apoyo que nos emanan lunes, miércoles y viernes por aquí, por la pantalla de Americana de Televisión. Queremos recordarles, como siempre lo hacemos, nuestras vías de contacto van a aparecer a lo largo de su pantalla. Por supuesto, arroba Idioma Deporte TV es nuestro Twitter. También, de igual manera, idiomadeporte.tv es nuestra dirección electrónica para que ustedes puedan enviarnos sus sugerencias. Vamos a finalizar, pero antes tenemos que hablar de la frase del día. Sí, Alberto, la vamos a tener en pantalla a continuación. Próximamente la tendremos en pantalla para todos ustedes para darle respuesta a lo que es nuestra frase del día. Y dice así, las cosas son paso a paso, no concibo ninguna otra manera para lograr las cosas. Esto lo decía Messi, Nadal, Jordano Santana, la respuesta a continuación. Y la tenemos en pantalla para todos ustedes, rápidamente. La tenemos en pantalla para ustedes y nada más y nada menos que lo tenemos por allí, rápidamente. Ahora sí, su majestad, Michael Jordan. ¿Qué te parece, Alberto? Bueno, el grande de los grandes, el padre del básquetbol moderno, Michael Jordan, decía que las cosas son paso a paso. Y yo creo que él tiene razón, Edwin. ¿Qué opinas tú? Sin duda alguna, aunque Michael Jordan en este momento no es nada amado por muchísimos fanáticos del balonceto, sobre todo por los jugadores, sobre todo por el conflicto que se mantiene en la NBA, donde él tiene una postura ahora de dueño de lo que es el equipo de los Charlotte Bobcans. Sin embargo, en el año 98, cuando hubo una huelga en la NBA, él por parte de los jugadores, por supuesto, estuvo a favor de lo que eran los jugadores de la NBA. Y en este momento la deatriba se mantiene bien, pero bien viva. ¿Qué crees tú que suceda, Edwin? Bueno, a la postre esperemos que haya temporada en la NBA. Sin embargo, no se ha dirimido hasta el momento. Nada en concreto se avanza y se retrocede en las negociaciones y ya es mucho el camino. Ya va prácticamente un mes de temporada en el cual no se ha avanzado y no se ha concretado un pacto laboral. En el año 98 se perdió la temporada. Sin duda alguna, así es. No se reinició y bueno, perdimos los fanáticos del básquet de la NBA. Así es, sin duda alguna. Mis amigos, vamos a hablar de tenis también porque se está viviendo toda la emoción del torneo de maestros en Londres. En el día de ayer veíamos algo supremo, algo hermoso en el deporte como lo era ver a Rafael Nadal, al número dos del mundo, enfrentando nada más y nada menos que a Roger Federer. Lo vemos aquí en pantalla. Tenemos las imágenes en este momento, un Roger Federer que en 60 minutos acabó con el Manacorí, con un parcial de 6-3 y 6-0 para de esta manera darle cifras definitivas en el O2 Arena de la ciudad de Londres. También tenemos información de la MLB, Edwin. Sí, señor, pero vemos, antes de pasar a la MLB, vemos parte de lo que fue este bonito partido, sin duda alguna. Decía en el día de hoy Rafael Nadal, no pudo hacer nada ante Roger Federer. Y de qué manera, si no era en solo una hora, de verdad que un reloj histórico, un marcador histórico como Federer, avanzaba y aplastaba a su rival Rafael Nadal. Estaba en su día, Federer, sin duda alguna. Así es. Vamos a hablar también de la MLB, del béisbol de las grandes ligas. Tenemos que Ryan Brown, el jardinero de los cerveceros de Milwaukee, se alzó con la distinción al jugador más valioso de la Liga Nacional. Ryan Brown, quien ayudó al equipo de los cerveceros a obtener el banderín en cuanto a lo que es la división central en la Liga Nacional, 28 años para él, recibió 20 votos para el primer lugar y apareció segundo en el resto de las 32 boletas válidas. De igual manera, fue segundo Matt Kemp en torno a lo que fue la votación para el primer lugar. Fue una excelente temporada, fue líder en impulsadas y en cuanto a promedio, Ryan Brown en esta temporada de la MLB, Alberto. Sí, también vale destacar que su compañero de equipo, Prince Fielder, fue tercero. Así es. Y muy cerrada, muy cerrada la votación para el MVP de la Liga Nacional. Sí, señor. También vale destacar que en la Liga Americana el MVP fue para Justin Berlander. Sí, ya lo conocíamos, Justin Berlander se alzó. Desde los tiempos de Roger Clemens y de N.C. Eucerly, no veíamos un lanzador que se alzara con el premio al Sion y de igual manera a lo que era el jugador más valioso, en este caso, en la Liga Americana. Vamos a finalizar hablando con las grandes ligas, hablando de Texas, que contrató Joe Nathan como su nuevo cerrador, un jugador que viene de una lesión, de una cirugía, Tommy Johnny, que será ahora el cerrador en torno a lo que serán los actuales monarcas en cuanto a la Liga Americana se refiere. Neftali Feliz, de esta manera, va a estar pasando a ser abridor del conjunto de Texas, está ya con el elenco de las Águilas Sibaeñas. Vamos a finalizar, ahora sí, hablando de lo que es el baloncesto venezolano, porque tenemos que hay un nuevo formato en la LPB, en la cual los jugadores importados podrán ser intercambiados entre los diferentes equipos y de igual manera los jugadores criollos se tendrán cambiados hasta la mitad de la temporada, Alberto. Sí, súper positivo para la Liga, pues, abaratará los costos y veremos un campeonato más interesante con los importados jugando en varios equipos, pues, pudiendo ser cambiados, Edwin. Las rotaciones van a ser definitivamente bien, pero que bien importantes. Mis amigos, nosotros nos despedimos por el día de hoy, como siempre, en torno a la materia deportiva, que les brindamos 30 minutos, tanto Alberto Ferreira Vela como este servidor Edwin Palma aquí en Idioma Deporte. Un gran abrazo para todos ustedes y nos vemos en una nueva edición. Hasta luego. Un gran abrazo para todos ustedes. Un gran abrazo para todos ustedes.